Un lugar donde seguro vas a poder conectar con tus potenciales clientes va a ser los grupos en LinkedIn. Hoy revisamos 5 tips muy importantes que seguro serán de tu utilidad, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 553. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital del podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro todo lo que necesitamos para empoderarnos y conseguir que estos negocios, estos nuevos proyectos, servicios, pues lo que nos hayamos propuesto salga y sean sostenibles en el tiempo, ¿no es cierto? De esto se trata, este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para poder prospectar de manera correcta qué es lo que vamos a ver el día de hoy y en fin, muchísimas cosas para que esto se den, ¿no es cierto? Y vean la luz. En todo caso, hoy estamos un miércoles más, miércoles 4 de noviembre del 2020, esperando que pues las personas que están en Ecuador arranquen esta semana tan cortita, tan peculiar, por un periodo tan largo que hubo, este lunes y martes también, a propósito de la independencia de Cuenca, en fin. Este, y pues a las personas que no están aquí y que están en la mitad de la semana, igual que tengan una semana llena de productividad, de éxitos, de trabajo gratificante, que de esto se trata, ¿no? Y de ser felices haciendo lo que hacemos. En todo caso, bueno, ya saben, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es esto de los grupos de LinkedIn y haciendo, queremos hacer una serie de podcast comentando el valor que tiene esta red social. El día lunes ya habíamos hablado cómo deberíamos manejar dos estrategias súper importantes. Una es la atracción y la otra es la prospección. Entonces, una forma de prospectar, conseguir justamente esa atracción, que es parte de esto que habíamos hablado el día lunes, es estar en los grupos de LinkedIn, ¿no es cierto? Y pues bueno, antes de entrar a detalle, comentarles que estamos trabajando en la academia que va a salir este mes, a finales de este mes, estar muy pendientes, porque estamos cambiando la parte visual, mejorando el tema de los contenidos, aumentando y proyectando nuevos cursos, que seguro van a ser de utilidad a todas aquellas personas que quieren estar en constante aprendizaje para mejorar nuevas competencias y estar de manera sólida y presente en el mundo digital, que hoy por hoy es súper importante. Eso por un lado. Por otro lado, también comentarles que seguimos todavía receptando plazas para esta primera convocatoria para diseñar tu estrategia digital de manera personalizada y con la mano de mi guía, ¿no es cierto? A través de ocho sesiones con más personas que estarían ahí trabajando junto contigo y que pues realmente va a valer muchísimo la pena que la hagas, porque ahí vas a utilizar toda tu artillería, pero enfocada en algo que realmente te va a potenciar, va a llevar tu negocio al otro nivel. Así que échale un vistazo dentro de, le voy a dejar en las notas del programa, reteman.com es la estrategia, van a poder revisar todo el contenido. Esto por un lado. Por otro lado, ya vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? Y él les había comentado que vamos a hablar sobre cinco beneficios muy importantes o cinco tips muy importantes a tomar en cuenta a la hora de entrar en este apasionante mundo de los grupos de LinkedIn. Esto viene bien para todas aquellas empresas que son B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa, a profesionales o empresas a las cuales ustedes pueden ofrecer su cartera de productos y o servicios, ¿no es cierto? Bueno, la primera diríamos es saber unirse a grupos. Y aquí hay un tema, una limitante que LinkedIn nos permite solo estar hasta en 50 grupos, ¿sí? No más por eso la importancia de que nosotros elijamos de manera correcta a estos grupos. Otro tema a tomar en cuenta cuando nos vamos a unir es la cantidad de personas o de miembros en el grupo. Mientras, como tenemos una limitación a estos grupos, mientras más grandes sean, pues va a ser mejor, vamos a poder interactuar. Pero otra cosa súper interesante a tomar en cuenta es que yo no debo ingresarme a cualquier grupo, debo analizar, si estamos aquí justo con el afán de conseguir o tener relación con potenciales clientes, es identificar dónde están estos potenciales clientes, ¿no es cierto? Pues de pronto que si yo soy una productora audiovisual y lo que quiero es llegar a empresas que quieran montar todo su imagen, su comunicación, pues debo estar donde estas empresas están, en qué sectores están. Me estoy refiriendo de pronto a varios nichos, ¿no es cierto? Puede ser nichos empresariales, pues donde se hable cómo aporta una comunicación efectiva dentro de las empresas, podría ser como poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente estar en los grupos, y a veces suele, podemos equivocarnos o confundirnos, en los grupos donde está nuestra competencia, donde están las personas que están dando lo mismo, o ofreciendo lo mismo que nosotros, sino efectivamente donde estén nuestros clientes, y que pues obviamente vamos a tener que, y vamos a ver que es otra de las cosas, es el tema del contenido, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos filtrar, pues, o buscar estos grupos a través de los filtros de LinkedIn que tenemos, ya habíamos visto el lunes que en el formato gratuito tenemos 15 filtros de manera natural, natural, pero que en versiones ya apagadas, pues tenemos más, ¿no es cierto? Incluso con Sales Navigator. Esto por un lado. Otro, otra cosa interesante a tomar en cuenta, los grupos hay de dos tipos, privados o públicos. Los privados vas a ver un candadito al lado, donde vas a tener que pedir autorización a los administradores del grupo para poder acceder. Que esto también es, dependiendo cómo se lo quiera manejar, también habría que tomar en cuenta. Vamos con el segundo punto, y el segundo punto es, puedes tú crear tu propio grupo, que esto también es súper interesante, y vamos a ver que tiene bastantes ventajas. ¿Por qué? Porque una de las ventajas es que tú puedes mandar un mensaje semanal a todos los miembros del grupo, sin que te cueste nada, y esto realmente ayuda muchísimo. Ahora, para esto, este es un buen mecanismo para ampliar tu red de contactos, estar en contacto con tus potenciales clientes, pero también hay que tomar en cuenta que como administrador deberíamos implementar ciertas reglas para la comunidad, en la cual, por ejemplo, no se permita el spam, sino que solo conversaciones que permitan elaborar discusiones, contenidos de calidad, no se va a permitir de pronto ir y que alguien venda un producto o servicio. Pues ahí se desvirtúa el contexto del grupo, ¿no es cierto? Y esto, pues, no vamos a querer. Así que esto sí es importante tener claro cuáles serían las políticas a implementar. Que esto también daría para otro episodio ver cuáles serían las políticas a implementar en un grupo. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Este, compartir, la tercera, compartir contenido de valor. Obvio, compartir contenido alineado a aquellas necesidades, ¿no es cierto? Cómo yo ayudo con mis servicios o con mis productos a las personas, pero sin el afán de vender, sin el enfoque de vender. Cómo te ayudo de manera genuina. Y esto es súper importante porque ahí vamos a conseguir credibilidad, crear esa tan anhelada confianza que es importantísimo para generar negocios, ¿no es cierto? Entonces, pues, no solo compartir contenido de otros, sino que yo realmente puedo crear mi propio contenido. Y ya vamos a ver después en la participación que deberíamos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Vamos con el cuarto punto y es, utilice los mensajes de forma correcta. Y ya habíamos hablado que si tú perteneces a un grupo, vas a poder enviar hasta 15 mensajes a los miembros de un grupo al cual tú administras. Pero ojo, cuando es tu propio grupo, sí, como te decía, puedes enviar a toda la comunidad. Imagínate que logras tener un grupo de mil, dos mil millones de personas, genial fuera, ¿no es cierto? En el cual puedas enviar un mensaje para generar un debate. Ya vamos a ver que esto también es parte de una participación, pero gratuito a esos potenciales clientes. Así que, ojo, súper importante a la hora también de crear un grupo, que este grupo no vaya a existir ya, que sea un grupo que realmente sea diferenciador y que se alinee con tu potencial cliente. Y que también, claro, esté alineado con esa propuesta de valor que tú quieres ofrecer, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro, bueno, ¿qué necesitamos para que LinkedIn, por ejemplo, si estamos en un grupo, nos permite enviar mensajes a un grupo que no administramos? Es que al menos hayamos estado en ese grupo mínimo cuatro días. Estas cuatro días en ese grupo, después de haber pedido solicitud, ahí vas a poder interactuar o mandar un mensaje a 15 personas. Eso por un lado. Por otro, también tener una cuenta activa de LinkedIn de al menos 30 días, lo cual es también lógico, pues, de que LinkedIn te vea que eres un profesional serio en ese sentido, ¿no? Y la quinta, el quinto beneficio, el quinto tip para compartir es que hay que tener una participación activa en los grupos. Como había comentado antes, pues, iniciar un debate, pues, hacer una opinión sobre algo puntual, arrancar conversaciones, ¿no es cierto? Debatir, opinar, porque, claro, al armar una participación activa y que la gente te vea activa y que tienes mucho que aportar, te van a considerar como un líder de opinión, lo cual es fabuloso. O sea, ya quisiéramos todos que nuestro nicho de mercado, la gente nos perciba como líderes de opinión. Así que esto realmente vale muchísimo la pena. Les invito a que, pues, si sus clientes son profesionales o empresas, comiencen a trabajar aquellos tips que estamos dando aquí en LinkedIn, porque realmente les va a permitir ampliar su red de contactos. Y, cómo no, después de elaborar que esto no es una carrera rápida, sino de resistencia, diríamos, ¿no? De ir consolidando un prestigio, una confianza. Pues, estos mecanismos que hemos hablado el día de hoy, de una correcta utilización de los grupos, el LinkedIn nos va a permitir, pues, justamente generar esas conexiones tan anheladas y negocios a futuro. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter, por también participar en el workshop. Ya quedan pocas plazas, así que estar muy, muy pendientes. Y, pues, nada, que tengan un maravilloso miércoles. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista que seguro será de su interés. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.